hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy estamos en trending now en sección de nuevas cositas de ropa como os he grabado la sección de pijamas de esta chica keita homes que creo que se llama bueno me lo habéis dicho mucho por el vídeo anterior como se llamaba y creo que me habéis dicho no sé si era un influencer o algo así no me acuerdo pero bueno tenemos cositas nuevas así que nada amores os lo voy a enseñar cogeros un cafetito la cenita lo que queráis y comenzamos bueno amores mirad aquí estamos con la colección nueva vale tenemos cositas como por ejemplo gorra roja rojo ferrari con este logotipo que es un corazón y dos personitas cogiendo el corazón vale oye no me parece mal o sea oye muy mono una gorrita el precio es de aquí pone 6 euros lo que la etiqueta no lo pone pero bueno serán 6 aquí lo pone 6 euros a ver es más cabo de normal porque de normal las gorras de primar valen tres euritos entonces pero claro está el ser colaboración y al igual no sé si esta colaboración los las ganancias algún porcentaje o algo irá dirigido a alguna asociación o una ong que suelen hacer primar vale y otras marcas también cuando colaboran que según el dinero va destinado pues alguna asociación o algo de esto entonces por eso suben un poco más el precio luego tendríamos estos pantalones y los cortos como de deporte de algodón mirad que gracioso vale creo que por dentro viene así como de pelitos a medio de polar si veis mirad y el precio es de 10 euros vale me resulta mucho así como pantalón de boxeo sabéis no sé por qué luego tenemos bolsitas que estas bolsitas me gustan me parecen súper útiles porque para tener en el bolso nunca mejor dicho valga la redundancia porque como se pueden son súper endebles y tú las puedes ir doblando así como queramos para ir a hacer la compra no sé como ahora te cobran por las bolsas por todos ellos pues oye ya tienes tu bolsita entonces te la pillas el precio es de 4 euritos es muy mona veis y esto pues cuando vas a hacer la compra cuando vas al donde sea te llevas ahí tu bolsita de tela o sea que me parece genial luego por aquí tenemos camisetas básicas es como un negro gastado con el corazón ahí con la lengua en blanco soy cool sabéis y pues así es así como un estilo oversize porque es la talla este pero es bastante anchita hay mirad y viene aquí con un a vale viene con la katie home vale tal casi el precio este 10 euritos lo que más cositas este mandalón no es de aquí nos vamos a poner aquí por un momento sudaderas también oye que chuli y por dentro no sé si a también también con un poquito de polar y mirad es doble xs pero para que veáis vale es doble xs pero es oversize súper anchito o sea para las que os gusta llevar así cosas anchitas pues a mí me gusta cuando voy con con leggings y este tipo de cosas luego mirad este calzado que es como una especie de vans vale y más o menos es como todo el mismo logotipo son como estas personitas veis con los corazoncitos y pues eso es tipo vans y estas suelen ser ser suelen ser muy cómodas la verdad porque te las quitas te las pones muy fácilmente y está muy bien el precio es de no poner precio o yo no lo he visto aquí está 11 euros no ponía el precio no a ver si estoy loca no no lo pones estaba aquí porque a veces digo cuando edito los vídeos digo es decir por dios como no lo has visto sabes luego estas estas blusitas que son como croc croc camcetas porque estas son cortitas blancas y lo mismo logotipo todo el mismo rollo ocho gritos tengo que decir que la tela se ve buena vale o sea sube el precio pero se ve la calidad o sea que muy bien puntazo y luego quería grabaros este súper chaleco que me ha chiflado y además el color este verde o sea como el maniquí de aquí no se aprecia este chaleco o sea me encanta y los chalecos siempre están el año pasado también han estado así como de súper moda sabéis viene con bolsillos que es un tazo o sea que muy bien lo que no viene con cremallera o sea simplemente viene con clip sin cremallera el precio es de 17 euros y el color este verde me parece monísimo 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 y luego como no tenemos mochilas ahora para la vuelta al cole universidad etc 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 oye tenemos mochilas de color negro pues con el mismo logotipo del corazón en las personitas que no sé qué tendrá que ver luego lo miraré por internet porque seguramente yo creo que estaba destinado a alguna asociación o algo porque vamos el logotipo es muy así muy veis y luego aquí pone katie homes pero bueno en sí el formato de mochila la verdad que está súper bien y es un formato de tamaño mediano o sea que me gusta mucho porque a mí vamos y así como excesivamente grandes no me gustan y así medianas está muy bien vale vamos a ver el precio este 16 euritos vale 16 euritos pues súper bien luego tenemos chanclas de la misma colección vale unas chanclas normales y corrientes lo que con el logotipo este 9 euritos y creo que de esta colección creo que bueno ahí he visto unas cosas más tendríamos mirar gorritos es que hay un montón de cosas de esta colección estoy quedando un poco o no hoy esto me gusta veis sí sí me gusta y el precio de este 6 euritos mirar que monos de gorrito precioso muy mono luego neceser esto sí que ya os lo enseñado en la sección de pijamitas y luego tendríamos calzado rollo converse pero como no con el corazón en las personas vale pero es lo mismo rollo converse lo mismito lo mismito en negro mirad que mono en negro y en blanco que en blanco me gusta más la verdad en blanco me gusta más y el precio aquí está es de 14 euritos pues súper luego tendríamos como novedad a ver trending now a ver qué es esto mirad camisetas manga larga ya para otoño que muchas me habéis dejado en los vídeos en plan este y de verdad ya manga larga sí de verdad 8 euros hay como con la boca sabéis sí sí no es mentira vale no es una un holograma y luego a vale luego también tendríamos la parte de debajo sabemos visto la sudadera pues entonces el pantalón de chándal a conjunto pues también lo tenemos vale que el precio es de 12 euritos con el logotipo el mismito y por la parte de debajo que no sabéis que me encanta cuando está así sujetado genial genial pues bien lo que más cositas a ver camisetas básicas con nuestras camisetas ya os la he enseñado un montón de veces que están súper baratitas pero bueno la verdad es que no sacan siempre de un apuro 2,70 y los leggings que también son temporada de leggings los típicos leggings de primar que están muy baratitos mirad 3 euros con 50 y estos están muy bien para lo que os digo os ponéis una sudadera anchota el legging debajo y arreando arreando que nos vamos sabéis o sea que muy bien y luego visto esta de manga larga así como de punto que me ha gustado mucho porque es un punto así como finillo que lo podemos utilizar ahora estas noches que está por lo menos aquí en palma está haciendo y haga un poco de fresquibiri por las noches sabéis entonces no sé me ha gustado mucho el precio es de 10 euritos si hubiese mi talla me lo llevo como os digo siempre pero dudo que haya mitad ya es verdad no hay no hay sólo hay este no hay a mi gozo en un pozo pero con amores no pasa nada hay mirada accesorios estos collares me chiflan que bonitos de verdad si no me da no me 10 en alergia o sea me los pondría a todos así son chocos chocos mirad qué cosa más bonita me encanta lo que pasa que la bisutería me da alergia y y ya soy muy alérgica de muchas cosas de hecho con copito soy súper alérgica y tengo que tomar antihistamínicos entonces como que añadirme una cosa más como que no sabéis pero me encanta cada vez que lo veo y además lo veo tan sumamente barato 4 euros con 50 y un montón de cositas o sea no se estaría como todo el día cambiándome me parece súper bonito luego que más cositas a ver a ver top no esté de punto no sé si os lo he enseñado pero bueno os lo voy a enseñar mirad qué mono aquí con su doblez como con un sabéis de punto súper mono y el precio es de 12 euros y ya todo esto os lo he enseñado o sea tenéis vídeo así que echar vistazo de todo esto nuevo ya os lo he enseñado así que nada amores creo que voy a dejar el vídeo y todo por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si eso sí no os olvidéis de dejar vuestro súper súper like compartir el vídeo para que llegan muchas muchas más personas que me sigáis por instagram por tiktok y que hasta entonces os mando como siempre mil mil besos chaito os quiero